Xiaomi lanzó como concepto el Xiaomi Mi Mix hace un par de años y desde entonces todos los fabricantes se están apostando por eliminar los marcos en sus terminales y esta familia se ha convertido poco a poco en una de las mejores de Android y también de la compañía de Xiaomi y con la llegada del Mi Mix 2S Xiaomi ha conseguido llegar al top 5 de los móviles sin embargo como es normal todos estamos pendientes a ver qué será lo que nos ofrecerá el próximo dispositivo de la gama Mi Mix y es el Xiaomi Mi Mix 3 y si este será realmente capaz de eliminar todos sus marcos hasta exclusiva en donde incluye la cámara frontal. Xiaomi está haciendo un muy buen trabajo en los últimos años siendo capaz de mejorar años tras años su tope de gama alta en los aspectos de que este más tiene que por lo general ha sido la cámara de fotos y la batería llegando a la excelencia con el Mi Mix 2S lo bueno de todos los rumores y filtraciones que estamos viendo acerca del Xiaomi Mi Mix 3 pero estarán viendo ya en pantalla apuntan que este será el móvil con mejor diseño de todo el mercado ya que podrían no tener ningún marco tal y como podemos ver en las imágenes como puedes apreciar el dispositivo lo sería uno de lujo con marcos reducidos en todo el cuerpo del dispositivo y sin cámara frontal este de seguro tiene cámara frontal pero usaría un mecanismo muy similar a lo que usó vivo con su vivo NES y Oppo con su Oppo Find S es solamente cuestión de durante el tiempo saber más filtraciones de este nuevo dispositivo de Xiaomi Mi Mix 3S y bueno si les gustó el vídeo no olviden regalarnos un gran like suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nuestro contenido cuando lo vayamos a subir al canal y ahora ahora mismo porque nos veremos en la próxima